Hola, hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy nos vamos a divertir muchísimo abriendo estas tres bolsitas sorpresa de My Little Pony. Bueno, en realidad tengo una bolsita sorpresa y esa es de las series 11. Después tengo aquí un botecito de los Fashion Super Squishy y luego acá tenemos un Squishy Pop de este lado. Bueno, este de aquí es un Squishy Pop Ball, esas bolitas chiquitas que también pueden traer charms o ponies. Y bueno amiguitos, de hoy en adelante esta serie se va a llamar Viernes de Bolsa Sorpresa porque todos los viernes voy a estar abriendo bolsitas sorpresas de diferentes personajes. Puede que sean diferentes personajes en un video o puede que escoja un solo personaje como esta vez Maglera o Pony. Bueno, así es de que ya saben, de hoy en adelante va a ser Viernes de Bolsita Sorpresa o Sobre Sorpresa, como ustedes le llamen. Y hoy empiezo con My Little Pony. Así es de que vamos a abrir, vamos a abrir estas bolsitas sorpresas de My Little Pony. A mí me encanta My Little Pony. Por si tú eres nuevo en mi canal y no sabes, mi pony favorita es Pinkie Pie. Me encanta My Little Pony. Es súper divertido. Voy a abrir este de aquí primero. Este es un Super Squishy Fashions, vean ahí dice. Aquí vemos todas las ponies que podemos coleccionar. Y este es de la serie 2, que podemos ver. Bueno, vamos a abrirlo. A ver, vean, nos salió Rainbow Dash. Vean qué bonita es Rainbow Dash. Y vean, nos pueden apretar así, por eso se llaman Super Squishy. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¡Yo soy Rainbow Dash! Vean qué bonita. Aquí tiene su Cutie Mark. Me encanta su cola también. De muchos colores. Está súper, súper bonita. Vamos a dejarla por aquí. Bueno, amiguitos, entonces ahora, ¿qué les parece si abrimos? ¿Cuál abrimos? ¿Cuál abrimos? Vamos a abrir la Squishy Pop. Vean, esta es una bolita muy chiquita. Aquí dice Squishy Pops y Pop. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a abrirla. Creo que ocupo tijeras. Vamos a ver. ¿Quién creen que nos salga aquí? A ver, vamos a ver. ¡Oh, my God! Vean eso. Nos salió Pinkie Pie. La más loquita y feliz de todas las ponis. Vean qué hermosa es Pinkie Pie. ¡Wow! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! Yo soy Pinkie Pie. ¡Pinkie Pie! ¡Y estoy muy feliz! ¡Muy, muy feliz! Me encanta. Es mi pony favorita, amiguitos. Vean qué bonita. ¡Yay! Vamos a dejarla aquí con Rainbow Dash. Bueno, amiguitos, y nos queda una sola bolsita sorpresa. O bueno, nos queda la bolsita sorpresa. ¿Vean? Acá nos muestra todos los ponis que podemos coleccionar. Y aquí vemos a todas estas ponis. Vamos a ver. ¿Quién me saldrá aquí? ¿Quién creen que me salga? ¿Ustedes quién creen? Adivinen y dejen en los comentarios. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya, time out. Ya no pueden. ¡Oh! ¡Pinkie Pie! ¡Yay! ¡Me salió Pinkie Pie! Vean eso, amiguitos. Hoy fue mi día de suerte. Vean que me salió Pinkie Pie dos veces. Acá dice, Pinkie Pie. Keeps your friends laughing and smiling all day. Pues dice que Pinkie Pie mantiene a sus amigos sonriendo y riendo carcajadas todo el día. Muy bien, esa es Pinkie Pie. Pues nada, que ya tenemos dos Pinkie Pie. ¿Vean? ¡Yay! ¡Yay! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! Bueno, amiguitos. Niños y niños y niñas lindas que me dejan unos comentarios tan bonitos. Los quiero muchísimo a todos. Ya saben, porque hay muchos niños que me ven que no tienen cuenta de YouTube. Pobrecitos y no pueden dejarme comentarios bonitos que me quieren y todo eso. Pero yo los quiero muchísimo a todos. Yo leo todos los comentarios que me dejan. Así es de que los quiero muchísimo. Bueno. Bueno, amiguitos. El primer saludo es para Luis Abadillo. Después, un saludo también para Camila Mariarca1012. Un saludo también para Juguetes. Hay veces que ustedes me piden saludos y no tienen un nombre en específico. Esta persona, su nombre de usuario se llama Juguetes. Así es de que un saludo para Juguetes. Un saludo también para Abril Salinas López. Un saludo muy grande para Jessica Paulina Romero, que nunca se pierde mis videos. ¡Qué linda! Muchas gracias. Un saludo también para Michelle. Un saludo para Juguetes Divertidos. Un saludo también para Mena Luz Honorio González. Fin34HD. Un saludo también para Abril Salinas López. Un saludo para Michelle Maldonado. También un saludo para Paulina Hernández. Carlos Román. Y un saludo también para Mia Minnelli. Y bueno, amiguitos. Esos fueron los saludos del día de hoy. Los quiero, los amo, los adoro muchísimo. Ya saben. Si no les he mandado saludos, no se desesperen. Pronto lo haré. Como les digo, traten de ver. Traten de ser los primeros en ver mis videos. Para que ahí yo pueda ver sus comentarios. Y mandarle saludos rápidamente en el próximo video. Así es más fácil para mí. Bueno, amiguitos. Este video ha llegado a su fin. No olviden regalarme un like o un me gusta. Déjenme sus comentarios. Compartan este video. Síguenme por Facebook. Y nos vemos en un próximo video, amiguitos. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete!